Este día, dándole cumplimiento a la operación Némesis, la delegación San Salvador Sur ha iniciado y finalizado un operativo en contra de la pandilla MS. Esta vez, el objetivo de las autoridades se fijó en los municipios de San Marcos y Santo Tomás, donde al menos 29 pandilleros de cuatro estructuras criminales fueron detenidos tras un operativo realizado esta madrugada. Se han realizado en la zona, en la periferia de Santo Tomás, San Marcos y sus alrededores. Hasta este momento tenemos identificado a un palabrero, alias El Estrón, y estamos trabajando en la desarticulación de varias clicas de la pandilla MS. Entre los detenidos, hay varios palabreros de al menos cuatro estructuras criminales que operaban en la zona, de las colonias Alcaine, de San Marcos, y las colonias El Ciprés, Santa Isabel y El Progreso, de Santo Tomás. A los detenidos, se les acusa de los siguientes delitos. Se están procesando por órdenes administrativas giradas por la Fiscalía en los delitos de homicidios, extorsiones, limitación a la libre circulación de las personas y otro tipo de delitos. Entre los detenidos, hay varios menores de edad y mujeres que formaban parte de la estructura criminal. Ante esto, la PNC recuerda la importancia de la denuncia de la población. Todas aquellas personas que hayan sido objeto de cualquier tipo de delito por estos sujetos, estamos abiertos a recibir todo tipo de denuncias. Estas acciones son parte del plan Némesis en contra de la delincuencia, en el cual se busca desarticular distintas estructuras criminales que acechan a la población. Que tenga confianza, que vea que la policía está poniendo el mayor de los esfuerzos para garantizar la tranquilidad y la seguridad de todas las poblaciones que habitan toda la periferia de San Salvador Sur. Con imágenes de José Delgado, este es un reporte de Víctor Mengíbar.